¿Qué obole? Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura el día de hoy mis queridos confis les traigo el segundo video sobre una guía en cuestión de ventajas, o en este caso de los perks de cada personaje que podemos utilizar ya sea bien en cualquier modo de juego y que nos van a poder ayudar ya sea bien muchísimo de antemano mis queridos confis les pido una super disculpa por ese ruido que podrían escuchar de fondo que ya saben que es el ventilador del Playstation pero pues bueno, espero que más adelante ya nos podamos evitar todo ese rollo pero bueno, en fin, espero que les guste chicos, espero que les esté gustando ya saben que me gustaría saber sus opiniones aquí abajo en el cajón de los comentarios saber si realmente les interesa este tipo de videos o también algún otro tipo de video que también les gustaría ver pues bueno, igual me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario pues bueno chicos, después de haber dicho esto ahora sí, el día de hoy les traigo un video sobre el mercenario de Dahlia así es, ya que es uno de los personajes que suelen ocuparse demasiado así de que, pues bueno, vamos a ver qué tipo de perks tiene y cuáles son los perks que yo les recomiendo de acuerdo a la experiencia que llevo jugando así de que, pues espero que les sirva y de todas maneras ya saben que me gusta leer sus opiniones y comentarios acerca también de este tipo de temas en el cual qué tipo de ventajas ustedes ocupan para este personaje anteriormente había subido un video sobre las ventajas que puedes utilizar con el personaje de Chack que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en una mini perdón, te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver así de que, pues bueno, después de haber dicho esto ahora sí vamos a lo que son los perks y pues bueno, para Dahlia primeramente los únicos perks que a mí me interesan son dos y bueno, ¿cuáles son esos dos? pues bueno, los únicos dos que me interesan sería este que es el salvavidas el cual nos va a ayudar a poder reanimar a nuestros compañeros o bueno, en este caso a nuestro aliado con el que estamos vinculado lo vamos a poder reanimar de una forma más rápida y su vida se va a regenerar mucho más rápido que si lo reanimáramos ya sea bien, digamos, de manera manual digamos, ¿no? haciendo la animación de que lo estamos reanimando bueno, obviamente si no tenemos este perk vale, y pues bueno la segunda sería el mismo que ya había yo comentado que es el reponer que al final de cuentas sabemos que el arma de Dahlia que a pesar de que tiene un, digamos, un daño muy muy bajo que también ya había subido anteriormente un video de esos que también te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita por si no lo has visto pues bueno, a pesar de que tiene un daño muy bajo corporal pues bueno, este perk o esta ventaja te puede ayudar muchísimo ya que sabemos que su arma de Dahlia escupe balas o bueno, la verdad es que la lluvia de balas que suelta es demasiado rápido y el cargador se te va en un abrir y cerrar de ojos entonces, este perk va a hacer que se recargue automáticamente el arma en dado caso de que no estés vinculado con lo que es Lancer y además te va a reponer lo que es la munición ok, en este caso me refiero a que si nada más tienes 60 de munición pues bueno, te va a volver a reponer esos 120 de munición que normalmente 120 o 160 que te da de manera automática o de manera de foul lo que es el arma así de que pues bueno chicos, para mí estos son los perks más importantes ahora que si quieres ya un perk adicional como plus te recomiendo que utilices este obviamente depende entre este y este depende si está Dalas ok, o bueno, en este caso si está Talon pues te recomiendo este pero si no hay ninguno de los dos te puedo recomendar este que es Tenacidad que pues bueno, obviamente va a tener un poco más de resistencia al momento de que nos topemos ya sea bien con el cuchillo de Ronin con alguna granada, alguna Centex algún C4, etcétera, etcétera, etcétera vale entonces pues bueno la verdad es que esto de alguna u otra forma si te puede salvar la vida o bueno, te puede salvar la partida en determinado momento o la ronda vale así de que pues bueno chicos después de haber dicho esto ahora sí vamos con el game pues bueno chicos ya estamos dentro de la partidita y pues bueno vamos a comprar de primeras a primeras lo que es el arma y una granada que la verdad yo preferiría la verdad es de que yo preferiría este lo que es la katana y saben que yo creo que mejor si me voy a comprar la katana en vez de la granada así de que pues bueno ya como les había comentado anteriormente en el gameplay pasado pues bueno no es que no es que tengamos que comprar todo de manera inmediata o de manera rápida poder comprar lo que son las ventajas estas las vamos a ir comprando poco a poco dependiendo de como se vaya dando lo que es la partidita así es de que pues bueno vamos a ver que rollo venga vamos por acá de este lado que normalmente vale vale sabemos que vienen ahí y lo más seguro es de que el lancen nos esté dando la vuelta ya ven que les dije eh que les dije confis maldición maldición vale 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 compas no pues no vale vale ven porque les decía que es mejor la katana que una granada confis uy y mi arma no dispara y mi arma no dispara crack y mi arma no disparó se encasquilló mi arma Maldición, güey No la aplicó No la aplicó la Lancer, güey Nos aplicó la Lancer La efectiva No, man, güey Nos van a estar dando la vuelta, eh Nos van a estar dando la vuelta, güey Así es de que yo que ustedes Ya ven que les dije Que nos iban a estar dando la vuelta Maldicia sea Les dije que nos iban a estar dando la vuelta, cracks Y... Maldición Aquí está, brother Y ya bajaron a mi compa A ver si lo alcanzo Uy, por favor, por favor, por favor, por favor Corre No, lo remataron Ven, compa Ven, 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 ven Oye, a ver si no nos llega la pinche Lancer Vale, perfecto Es que nos van a estar dando la vuelta La pinche Lancer Nos va a estar dando la vuelta, crack Ah, creo que hay un güey aquí en el pasillo O no Vale, perfecto Vale, 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 vale Vale, perfecto Ya agarraron allá de aquel lado Excelente Pero, pero, ¿qué dices? No, no puede ser, bro No puede ser, bro No, me voy a morir, güey Y la vida final Vida final, vida final Venga, chicos, que sí se puede, señores No, vida final Mis polainas, güey Vida final Vida final Mis polainas, güey Muy buena, muy buena Venga, compa Venga, equipo Let's go, team Vale, 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 vale Pero, ¿qué dices? ¿Cómo es que no? Hago eso en el cuchillo, Talon El cuchillo, Talon ¡Uy, no más, güey! Casi se lo come Casi se lo come, güey No les vayan a estar dando la vuelta Sí, ya sabía Ya sabía, güey Que les iban a dar la vuelta por la espalda, güey Ya sabía, güey Que les iban a querer dar la vuelta por la espalda, güey Uy, pero qué mala puntería, crack Qué mala puntería, crack No, no, no Talon, esconde, esconde, esconde Es nuestra, es nuestra, es nuestra, es nuestra, es nuestra, crack Si dejas que capturan Ya fuimos, ¿eh? ¡Qué buena! No, 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 no Recupera, recupera, Talon Recupera, buena, 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 güey ¡Qué buena, pichi, Talon! ¡Qué buena, cabronazo! ¡Qué crack! ¡Qué maldito crack eres! Vale, chicos Ahora sí Me compro lo que es este Para recargar el arma De manera automática Y la munición Y me compro la granadita Venga, chicos Pues bueno La siguiente ronda, señores Ya hemos comprado Ya hemos comprado Lo que es el perk de De, ¿cómo se llama? Para reabastecer Bueno, recargar el arma Vale, 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 vale ¡Uy! ¡Oh! Me cago en todo, güey No más, güey ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! No, me voy a morir Me voy a morir Sí, me voy a morir Sabía que me iba a morir, güey Vale, no importa ¡Neta! Vale, sé que hay uno ¡Toma! Uy, no hay pedo Pero lo maté 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 Gracias, crack ¡Ah! Me cago en todo, güey No más, güey Me hubiera quedado ahí mejor Creo que me hubiera quedado ahí mejor ¿Qué dices? Vale Vale, muy buena Ahora sí ¡Uh! ¡Oh! Vale, perfecto Creo que ya tenemos el objetivo Y esa es nuestra oportunidad De poder Esa es la oportunidad, eh Vale, perfecto ¡Inga, güey! Estoy muy lejos del compa ¡Maldita sea, bro! Es que ya deberían de venirse para acá, men Ya deberían de venirse para acá, bro A ver, aguanta A ver, aguanta Ahora sí ¡Y! ¡Maldita sea, bro! No la alcancé a lanzar, güey ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, bro! ¡Ah! Ya no tenemos vidas, güey ¡Maldita sea! No, pues yo creo que así nos ganan Sí, ahora sí nos ganan, eh Sí, ahora sí Vale, venga No hay falla, no hay falla Vale, chicos Compramos el segundo La segunda ventaja Yo sé que ustedes normalmente Empiezan a Empiezan a mejorar el arma Pero créanme que a veces el arma No es así como que muy importante mejorarla Yo la verdad a veces prefiero las ventajas Más que nada para poder revivir a mis compis Entonces Más que nada para poder reanimar a lo que son mis compis Así es de que, pues bueno Vale, venga Vamos para allá, señores Vale, perfecto Venga, vamos Vale, vamos de primeras a primeras Vale, perfecto Vale, 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 vale 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 Uy, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea Vale, perfecto Corre, corre, corre Uy, no Si lo bajaron Me recargo en la maldita fucking pared, bro Ok Ok Uy Uy, no me puedo mover mucho No 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 Wey, quería agarrar la katana, bro Quería agarrar la katana, crack No puede ser Vale, no hay falla, no hay falla Venga, que sí podemos No hay que descuidar Me recargo en la pared, güey No puede ser Es que no sé por qué me, por qué me muevo así, bro De hecho, no tendría por qué ni siquiera mover el joystick Así tendría que ser No mover el joystick para nada A ver, vamos a ver si puedo lanzar aquí Ahí Vale, no pasa nada No hay nadie Maldita sea, bro No puede ser Estaba del otro lado Estaba del otro maldito fucking lado No, vamos a respawnearme Porque no creo que me puedan revivir Bueno, reanimar No revivir, reanimar Vale, perfecto Siempre confundo la palabra Vale, venga Hay que aventar una granada Hay que aventar ¡Uuuh! No, güey Es que la lancer Es que el problema es la maldita lancer, señores El problema es la maldita lancer, güey La verdad, güey El problema es la maldita lancer, güey Porque ya sabemos que nos da la vuelta No, güey No puede ser A ver, bro Acá, cracks Vale, perfecto Ya nada más queda la running Hay que ir a capturar esto ¡Uy! Muy buena, güey Muy buena, crack Muy buena Perfecto, señores Vamos muy bien, eh Vamos muy bien Vamos muy bien La verdad Vamos muy bien Y pues bueno Ya hemos mejorado Lo que es el arma Mejoré la granada Mejoré lo que es la granada Mejoré lo que es la granada No, no, ya revió Bueno, 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 bueno No, güey Espera No, güey No, güey No, más Es que ese güey lo remató Güey, yo por eso no lo rematé Porque quería agarrarla Ay, güey Quería agarrar mi katana Y ese güey lo remató, brother No, güey Tache, 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 güey Eso no se hace, bro No puede ser No puede ser No puede ser No, güey No lo voy a alcanzar, güey No, me recargo Ah, carajo Aquí está, güey Está aquí atrás, güey Está aquí atrás ¿No tienes incendiaria Scorch? ¿En serio? ¿No tienes una incendiaria Scorch? Vale Ok No Y no reviví a mi compi Que estaba No puede ser, güey Venga, venga Que si lo alcanzo a revivir Respaunea Ay, no tenemos vidas No Puede ser No, a ellos le faltan cuatro, chicos No puede ser, bro Vale, chicos Última ronda, señores El que gana Quiero decir, perdón El que gana esta ronda Pues obviamente gana la partida He comprado lo que es El perk de resistencia De explosiones He comprado el perk De la resistencia De explosiones Que era precisamente Como el plus, ¿no? Que era precisamente Como el plus Que era precisamente Como el plus Que era como un plus Vaya, ¿no? Que era precisamente Para poder Este No sé por qué Presiento que la Lancer Va a querer Estarnos dando la vuelta No, no puede ser No, no puede ser, bro Nos están dando la vuelta No, 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 señores Necesitamos capturar Objetivo Y bajarle las vidas A esos compas Venga No puede ser No puede ser Ya lo sé Que estoy aquí Perdiendo tiempo Ya lo sé Vale Vale, perfecto Y estoy 100% seguro Que debe de venir La Lancer también Por acá Mírala Les dije Que sabía Que iba a venir También la Lancer Por acá No puede ser Venga, chicos Venga, chicos Que yo cubro La espalda Venga, chicos Que yo cubro La espalda, señores Pero necesitamos Que se pongan Necesito que se pongan Las pilas No puede ser No puede ser Va por la espalda Señores Va por la espalda Me cago en todo Por favor Granadita Funciona No No puede ser Capturen objetivo Por piedad Capturen el objetivo Por piedad No puede ser Capturen el objetivo Pero por qué No se agacha Mi mono No puede ser Crack No puede ser Bro No Ya fuimos Fuimos, chicos GG, chicos GG, güey Muy buena partida La verdad Muy buena la partida Pero bueno Ahí está, chicos La ventaja De tener los perks La verdad La ventaja De tener los perks Que no tengo que andar Recargando constantemente Chicos La verdad Pues bueno, señores Hasta aquí vamos a dejar El gameplay No siempre se gana Obviamente no siempre se gana Pero espero que les haya gustado Y discúlpenme Que se haya alargado Tanto Lo que es el videito Así de que Pues bueno, chicos Nos estamos viendo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!